4.40, segunda posición en estos momentos para Daniela Korsian, pero quedan tres de las mejores atletas que participan en esta final, donde están las mejores de la especialidad excepto la china Yanling Xiao, que ha sido sancionada por haber dado positivo en un control antidopágico. Ella tenía la mejor marca mundial de este año. Y ahí están las protagonistas de esta serie. Bien, fíjense ustedes, Privalova en la calle 3, en la 4, Mary O'Neill y en la 5, Merlin Otey. Seguro que estas tres van a correr todavía dos pruebas más juntas en los 200. Estos son los cuartos de final y si un accidente no lo impide, las tres volverán a verse en la final. Andrea Thomas va a correr en la 1, Sabine Troyer en la 2, Irina Privalova en la 3, Mary O'Neill y en la 4, Merlin Otey en la 5, Melinda Gainsford en la 6, Karin Delance en la 7 y Ruth Morris en la calle número 8. Especial atención a las calles centrales, Privalova en la 3, O'Neill y en la 4, Otey en la 5. ¿Y estas? Ahí está ya, la salida rapidísima, ha salido Privalova, prácticamente se ha comido a O'Neill y también Otey. Otey, Privalova en las primeras posiciones. Otey primera, Privalova segunda, O'Neill y tercera, las tres grandes favoritas en los tres primeros lugares. Les acompaña Melinda Gainsford, 21'94, acaba de establecer la mejor marca mundial del año, la primera mujer que baja de 22 segundos esta temporada, Merlin Otey. 21'94, con un viento en contra de 0,9, Merlin Otey sigue haciendo grandes marcas y vamos a ver si al fin consigue un buen título. De momento, solo quedará de esta carrera la marca porque otras tres atletas que se han classificado con ella. Sus principales rivales, Privalova, O'Neill y Gainsford. Sí, adelante, Carlos. Estamos con Merlin Otey, la primera mujer que ha bajado. Sí, estoy chocando, no te preocupes. La primera mujer de esta temporada, en la 22, es una buena sensación para la final. Sí, es muy buena porque es la más rápida que he jugado todo el año. Y, ¿sabes? Se provee que estoy en la mejor forma de lo que he elegido en la 100. Ok, gracias. Dice que efectivamente es una buena sensación de cara a la final, que sabe que es la primera mujer que ha conseguido bajar de 22 este año, pero que también cree que la final puede ser un poco más rápida. En el lanzamiento de la Ciongla, en la zona de la Ciongla, en la zona de la Ciongla, en la zona de la Ciongla. Los metros en las categorías masculina y femenina han devuelto el nivel a estas pruebas de atletismo que evidentemente no pueden tener una prolongada intensidad en cuanto a marcas y en cuanto a espectáculo, aunque en general es una maravilla, pero hay momentos concretos que hacen subir la expectación durante la tarde. Sin duda alguna ha sido un extraordinario comienzo para una tarde larga, pero al mismo tiempo atractiva que nos espera y que van a poder ustedes seguir aquí en la 2 de Televisión Española. Las carreras de 200, ahora una final apasionante de lanzamiento de disco, como va a ser también la de triple y a continuación veremos las semifinales de 400 femeninos, luego los 400 metros masculinos también semifinales, la marcha femenina, los 800 metros, la final femenina a las 8 menos 5, a las 8 y cuarto la final de los 110 metros vallas y por fin a las 10 y cuarto la final de 10.000 hombres. Cuando estamos viendo a Larisa Korotkevich, que acaba de lanzar, es la mujer que cierra la primera ronda de lanzamiento, es un lanzamiento muy corto para ella, que tiene la segunda mejor marca mundial de esta temporada en 71 metros y 30 centímetros. Como decías, hay un gran nivel en la prueba de lanzamiento de disco, es una prueba que suele pasar inadvertida, pero están 7 de las 10 mejores mujeres que están en la lista mundial de la temporada, destaca la presencia de la campeona de Europa, Ilke Viluda, la mujer que tuvo un único traspiés en su carrera fue el año pasado en Tokio, está la campeona de Tokio, Yachenko, están las cubanas Marten y Ramos, Isla Ramos, la única que falta, la campeona olímpica de Seúl, Martina Gelman, que cayó en la calificación, donde precisamente Larisa Korotkevich, la que hemos visto hace unos días antes, mejoró la marca mundial del año con 67.92. Si el disco tiene nivel, lo va a tener todo.